Este sombrero tiene muchos años conmigo, este era de mi abuelo, y representa muchas cosas, la energía, mi sudor. Año tras año me lo llevo a la montaña, es mi mejor amigo. Mi nombre es Luis Reyes, pertenezco a los palmeros de Chacado. Es una tradición que nace por medio de una promesa que hizo un sacerdote. En esa época, en 1778, 1780 aproximadamente, vino al Valle de Caracas una peste llamada Vómito Negro y Fiebre Amarilla, que estaba cobrando muchas vidas. En el Valle de Caracas, en esa época, existía alrededor de 35.000 personas, y era tal la cantidad de personas que estaban falleciendo, que el párrago de la ciudad de Chacado pidió a Dios y al Todopoderoso que cesara la peste, y hizo una promesa de mandar a los peones de las haciendas a buscar las palmas. A partir de ese momento, en Chacado se celebra el Domingo de Rabo con la bendición de las palmas en honor a estas personas que fallecieron. Y oír el grito del palmero en la montaña, y oír el grito de un palmero en la montaña, ahí va. Ser palmero es un orgullo, ser palmero representa todo para mí, para mi familia. Es una creencia, es algo que se lleve en la sangre. Yo digo que si yo me desgarro mis venas, en mis venas no sale sangre, sino salvia de la palma bendita. No hemos tenido que adaptarnos como grupo ecológico para conservar y querer la naturaleza. Yo tengo un dicho que es amor, fe y respeto. El amor hacia la naturaleza, el amor hacia lo que profesamos, la fe, la fe religiosa, la fe que tenemos en esta actividad, que nunca dejemos de tener nuestras palmas. Y el respeto, el respeto hacia nosotros mismos, compartir y convivir, es el lema principal de nosotros los palmeros. El Ávila es algo maravilloso, un respeto, el respeto por esta naturaleza, que cuando yo subo acá, vengo a hacer oraciones. En el peñasco de la piedra de Quebra Quintero, pongo mis manos, ahí pido por todo, pero pido esencialmente para que el Cerro del Ávila no desaparezca, para que no haya incendios que dañen a los árboles, a los animales y esa ecología que existe en el Cerro del Ávila. Para mí el Cerro del Ávila es todo, una enseñanza, una fe de vida, porque hay mucha energía, tanto negativa como positiva. Entonces yo vengo al Ávila a transformar esa energía negativa en energía positiva, pidiéndole por todo el mundo, por las personas que están enfermas, por las que no están enfermas, por todo. Y sobre todo que las personas que vengan a disfrutar de nuestra montaña, lo hagan con respeto, que no dañen la naturaleza. Somos los palmeros, felices amigos, ninguno es igual a nosotros. Siempre andamos juntos, dentro de la montaña, donde va el primero nos siguen los otros. Somos los palmeros, felices amigos, ninguno es igual a nosotros. Siempre andamos juntos, dentro de la montaña, donde va el primero nos siguen los otros. ¡Ahí va, ahí va! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Que ahí va, carajo!